En 21 folios, la jueza detalla en su sentencia los motivos que le llevan a condenar a más de ocho años de cárcel a Miquel Goñi y a su compañero Jesús María Maya, quienes declaraban el pasado mes de marzo. Como parte de los hechos que considera aprobados, la jueza relata que Goñi, el otro acusado y un tercero sin identificar, acudieron a un domicilio en Eugui y acusaron a la víctima de haber robado una plantación de marihuana en una vivienda alquilada. El escrito dice que le golpearon, le ataron con una cuerda y lo llevaron en un vehículo hasta una campa de Elizondo, donde lo retuvieron. Era 30 de noviembre de 2014. Un día después, el 1 de diciembre, localizaron y citaron en la vivienda a otra persona a la que exigieron el pago de 10.000 euros bajo amenazas de muerte. Y fueron más allá. Para que entregara el dinero, Miquel Goñi le clavó un destornillador por debajo de la uña de un dedo y le cortó con una navaja el dorso de la mano izquierda. Lo retuvieron desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Por la mañana, la víctima entregó el dinero por miedo a que le siguieran haciendo daño. Dos semanas después, Miquel Goñi envió un SMS diciéndole que dejase por las buenas de jugar. Ha sido condenado junto a su compañero por delitos de detención ilegal, amenazas condicionales y lesiones con instrumento peligroso. Goñi, ídolo del mundo de la pelota que llenaba frontones, de momento no pisará la cárcel. Cabe recurso a la sentencia que les condena además a indemnizar a la víctima con más de 11.000 euros.